¡Hola Quineiros! ¡Hola Quineiras! Espero que se encuentren muy bien. En 1981, Queen llegó a la Argentina para hacer nada más y nada menos que 5 conciertos. 3 en Buenos Aires, 1 en Mar del Plata y 1 en la ciudad de Rosario. Y ya todos saben el revuelo que ocasionó su visita. Gente y fanáticos paralizando el tráfico, yendo en masa al aeropuerto a recibirlos, algarabía y júbilo por ver a estos 4 músicos que por primera vez pisaban Argentina y un país latinoamericano. El público argentino les trató como si fueran los Beatles, pero no era para menos. Las canciones y el show de Queen era algo que jamás se había escuchado ni visto en vivo por esta parte del planeta. Y tanta euforia era más que justificada. Pero de mano de la algarabía, también ocurrieron algunas cosas curiosas en esta visita de Queen a la Argentina. Y una de ellas fue que las radios locales habían censurado una de sus canciones, la provocadora Get Down Make Love, un tema del disco News of the World del 1977 y que Queen tenía planeado tocarlo en vivo en Argentina. Y de hecho lo hizo. Este tema estuvo propuesto entre I'm In Love With My Car de Roger Taylor y Need Your Loving Tonight de John Deacon. Pero la pregunta del millón es, ¿Por qué las radios censuraron o no quisieron pasar por la radio Get Down Make Love The Queen? Pues básicamente fue porque su letra, si bien en doble sentido, era considerada muy directa para la época. Era controvertida, era ambigua, provocadora y con clara alusión al delicioso. Ustedes ya me entienden. ¿Pero era para tanto? Pues quizás para la época sí. Estamos hablando de inicios de los años 80 en donde todo era más puritano de lo normal en países supuestamente desarrollados y de mente más abierta como los Estados Unidos. Y entonces imaginémonos en países latinoamericanos como la Argentina de ese tiempo. Con decirles que cuando Queen llegó a Sudamérica, lógicamente con todo su poderío musical, el juego de luces, el armazón del show, etc. Esas toneladas y toneladas de material e instrumentos traídos en contenedores debían ser armados. Y para ellos los trabajadores y rodis ingleses hicieron lo suyo. Pero por la fatiga y por el calor intenso, muchas veces trabajaban sin camiseta, con el torso desnudo. Y esto para la época no era muy bien visto. Era hasta escandaloso. Con los años esto se normalizó. Y ahora no sé si es raro no ver algún trabajador en ciertas situaciones con el torso desnudo haciendo su trabajo. Pero bueno, si eso era escandaloso para la época, seguramente la letra de una canción de un grupo famosísimo lo era más. Get Down Make Love The Queen, cuya traducción literal es Abajo hagamos el amor, comienza en manera lenta con sonidos ocasionales de piano, bajo, batería y guitarra. Y Freddie Mercury canta frases como Tú tomas mi cuerpo, yo te doy calor Dices que tienes hambre, yo te doy carne ¡Me muero! Yo te chupo la mente y tú explotas mi cabeza Hagamos el amor en tu cama Y luego de esto no podía faltar la parte rockera o jarroquera del tema Con un acompañamiento pesado para darle aún más fuerza a la letra Y con un Freddie Mercury cantando que cada vez que se calienta La otra o el otro, ya saben que Mercury podía estar con quien quisiera Se quiere enfriar Cada vez que se eleva, la otra persona le dice que quiere bajarse Dices que es suficiente De hecho es demasiado Abajo, abajo, hagamos el amor Sigue cantando Mercury para luego dar paso a unos gemiditos A unos grititos propios del delicioso Y yo creo que quizás fueron esos soniditos, esos gemiditos de Mercury Los que pusieron en alerta roja a las radios puritanas de la Argentina de esa época Escuchar a un Freddie Mercury en éxtasis quizás fue demasiado en ese momento Y más mientras el cantante seguía cantando frases como Puedo estrujarme, tú puedes sacudirme Puedo sentir cuando me rompes Vienes tan potente Cuando me tomas, tú haces el amor Y etcétera Por no decir que la canción también cuenta Como un pequeño intermedio de Freddie Mercury Y gimiendo y haciendo diversos sonidos de éxtasis Junto a los sintetizadores La batería y el bajo Y seguramente esto fue la gota que colmó el vaso de los disc jokers de Argentina Para decidir que esta canción de Queen Get Down Make Love No podía transmitirse Cosa de locos Pero censura aparte Menos mal que en los conciertos en Argentina No hubo ningún problema con esta canción Queen la propuso Y por supuesto la gente la disfrutó Más allá del gobierno militar que por esos años se imperaba en Argentina Los conciertos de Queen fueron una especie de desahogo De libertad y de alegría La gente compró en masa las entradas para disfrutar de algo nunca antes visto Un grupo inglés con un repertorio musical poderoso Llegando a la Argentina y a Sudamérica Para simplemente romperla Y no hubo ni existió censura Que pudiera detener a Freddie Mercury Brian May, Roger Taylor y John Deacon A reinar por estas tierras Todos se tiraron abajo Para hacer el amor con Queen Gracias por ver el video Y comentenme de esta censura absurda De la canción Get Down Make Love Si es que la conocían Y que les parece su letra Que tengan un buen día Y a seguir rockeando Con Queen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!